Bien, estudiosos y estudiosos de las mates, estamos aquí para ver cómo se hace una ecuación de tercer grado que tenga raíces simples, es decir, va a tener tres raíces simples, encendemos la calculadora y entonces nos vamos al mode, que nos vamos a ir al número 5 de EQN que es ecuaciones una vez que estamos aquí nos vamos al tercer grado, tercer grado que es AX3BX4CX más D ¿Veis que tenemos A, B, C y D? Pues ahora vais a ver por qué le damos al número 4 y aquí nos determinan los valores A, B, C y D que si vamos al cursor fijaros que pasamos de uno a otro Bien, ¿cuáles son esos valores? Pues simplemente son los coeficientes que tienen X cubo, el X cuadrado, el término X y el término independiente En nuestro caso A vale 1, le damos al igual B vale menos 2, le damos al igual C vale menos 1, le damos al igual y D vale 2 y le damos al igual y ahora vemos ahí, primera menos 1 segunda raíz, 2 tercera raíz, 1 y ahí tenéis como se hace una ecuación de tercer grado para ver si la tenéis bien o mal